No ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida, que cosas tener que llorar Que cosas que tiene el destino, que a mi camino sufrir y penar En la napa me besé tus labios, un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós